Ya arrancó el Censo Económico 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Linegi. En Chiapas, donde se han presentado brotes de violencia por la disputa de territorios entre grupos criminales, los 1.060 encuestadores estarán protegidos por elementos policíacos municipales. En algunos lugares van a estar, sí, en algunos lugares van a estar también haciendo algún acompañamiento, pero hablo de las autoridades propias locales de las cabeceras municipales por parte de los ayuntamientos. Ellos son los que nos están apoyando en esas regiones. Pues en todos los municipios, sí, de hecho en todos, no podemos sectorizar ahorita, pero sí en todos, inclusive aquí en Tuxla Gutiérrez también hay que pedir el acompañamiento en algunas colonias. En Chiapas han ocurrido dos sucesos lamentables con encuestadores. En septiembre de 2022, personal de Linegi fue retenido en el municipio de Honduras de la Sierra, donde había problemáticas sociales. Y en septiembre de 2023, dos encuestadores de Morena fueron secuestrados y asesinados en el municipio de Juárez y uno más está en calidad de desaparecido. Por ello, para esta ocasión, ajustaron medidas. Los censos económicos se van a realizar de manera exclusiva en las cabeceras municipales y en aquellas localidades urbanas de más de 2.500 habitantes. Es decir, no vamos a tocar la zona rural. La segunda es que los entrevistadores que están contratados son oriundos de las cabeceras municipales. Estamos buscando gente, tenemos gente en los 124 municipios. De alguna manera que estamos evitando ahí el traslado de un lugar a otro. Este censo económico tiene como objetivo conocer los elementos que producen la economía de Chiapas y de México. Inició el 6 de febrero. El ASI y los encuestadores recorren la entidad en búsqueda de negocios hasta el 31 de agosto. Para este ejercicio, cuentan ya con un protocolo de seguridad. Hay un protocolo de seguridad que manejamos en el interior del INEGI. Todo el personal tiene un folleto de protocolo de seguridad. Eso le hemos dado a todo. Y sobre todo, les pedimos que cuiden la integridad del personal. Eso es lo que hemos pedido siempre. Samuel Revueltas. Alerta Chiapas. El ASI y los encuestadores recorren la integridad del INEGI.